hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren excelentemente bien en casita hoy les traigo algo de aliexpress que no sé si tiene algún tiempo o es nuevo pero es para aquellos que son creadores de contenido son para ganar cupones hacer transmisiones en vivo desde aliexpress para aquellos que les interese este este modo de ganar de manera distinta en aliexpress queda de tener este vídeo mira acá abajito donde dice inicio hasta la parte de abajo dice fit o fed le das allí y te va a salir estas publicaciones dice inspiración siguiendo y en directo en directo o sea aquí vas a poder checar todo lo que hay y este es en fit bueno vas a darle acá arribita donde está tu logo o tu foto de perfil y si no has creado tu perfil aquí le das modificar perfil yo tengo 86 que sigo en 917 seguidores y 240 publicaciones yo ya hacía muchas publicaciones antes de esto o sea yo ya he publicado tengo ahí poquitos likes pero nunca había visto que existiera esto que dice informes de autor vamos a entrar aquí donde dice ver más y ahí dice que estoy en estrella verdad estrella 1 ahorita les cuento que es poco a poquito mire aquí dice puntuación media tu crecimiento entonces aquí vas a ir ganando puntos para avanzar de estrellas por ejemplo como yo no sabía que existía esto no he publicado como ya desde hace mucho tiempo hasta hoy publique porque vi que estaba esto nuevo dice interacciones cada cada vez que visitas comentas y compartes marcas de las diferentes marcas la diferencia después dice contenido no tengo ningún contenido dice cero da un paso al frente con tus contenidos con post atractivos e interesantes y actividad cuántos post más puntos o sea debes de hacer muchas publicaciones aquí hay ventajas opta a la selección del editor y actividades ojalá y tú puedas ver todo esto yo lo intenté hacer desde el ipad ni no lo puede ver y tampoco parece que desde web es solamente desde el teléfono aquí vienen más explicaciones actividades estas las actividades que tengo en estrella 1 son este hacer publicaciones por ejemplo en el dryroom aunque hay varios que ya están publicando vale es así donde dice hashtag aquí está otra publicación y incluso dice fecha del 8 de septiembre al 14 de septiembre o sea estas son son como fechas de inicio y fin acá no se ve que tenga inicio y fin y aquí vamos a darle en ver más para entender un poquito más vamos a explicar aquí vamos a leer los puntos de autor recuerden que esto es nuevo para mí y si tienen dudas vamos a ir respondiendo a las puntos puntos de autor los puntos de autor se basan en tus interacciones contenido y actividad en los últimos 90 días de este van a contar por 90 días estos puntos yo creo que porque he publicado me cuentan esos esas estrellitas tengo puntos ahí tengo mil puntitos puntos de interacción pues ya no he interactuado puntos de contenido pues acabo de publicar hoy y puntos por actividad eso se basan no ahora averiguas más sobre los puntos esto ya lo habíamos leído punto por actividad dice gana puntos por actividad al postear con frecuencia y a participar en actividades también ganarás más puntos si tus post aparecen en selección de editor ok esto es para que estés publicando publicando y publicando atrayendo gente no a lo que veo y se vayan uniendo a tu perfil a esto viene siendo como marketing también dentro de aliexpress esto es muy interesante aquí van los niveles niveles tres estrellas porque son de estrellas de estrella cero de cero a mil puntos yo ya rebase esos esos es del cero a mil yo ya estoy en mil entonces ya soy estrella uno de mil a sete mil quinientos en puntos estrella dos debo de tener 500 seguidores yo ya tengo 900 yo debería ser ya estrella dos pero no tengo siete mil quinientos puntos entonces ahí hay que ir recuperando esos puntos que yo no sabía que tenía que hacerlos va estrella tres está en color moradito tres mil seguidores y quince mil a veinticinco mil puntos estrella cuatro de diez mil puntos no diez mil seguidores a veinticinco mil a cuatro cuarenta mil seguidores perdón puntos y estrella cinco es cincuenta mil seguidores y tienes que tener puntos de cuarenta mil a ciento cincuenta mil o sea estos puntos debes de hacerlo todos los días publicar compartir comentar o sea estar en en aliexpress yo creo que no te va a llevar mucho tiempo si eres creador de contenido esto va a ser fácil para ti y el último que es el nivel seis es súper estrella que son diez mil seguidores no cien mil seguidores y más de ciento cincuenta mil puntos o sea de ciento cincuenta mil puntos vas a tener el rango o el nivel súper estrella nivel 6 ahora qué hay en cada nivel 10 en estrella 1 vamos a ver qué hay vamos a checar a quien dice ventajas todas las ventajas por ejemplo vamos a iniciar en estrella 1 aquí si ven se pone en negro la parte de abajo porque no hay actividades no hay nada solamente hacer puntos dice gana cupones participando en actividades especiales para nuevos autores vale y ya cuando soy en nivel 1 que yo tengo ya desbloqueada la segunda actividad que dice opta por selección del editor crea post o sea tengo que hacer eso para aparecer en la selección de editor ojalá y si parezca ya conforme vaya subiendo puntos voy a estar en nivel 2 yo debería estar en nivel 2 pero no he hecho mis mis actividades aquí en nivel 2 dice certificado de autor muestra tu insignia de autor en tu perfil de feed cupones de premio disfruta descuentos extra para ahorrar en tu próxima compra también tienes comisión por afiliación poste artículos en promoción gana dinero cada vez que alguien los compre eso está muy interesante porque no nada más vas a publicar también vas a ganar comisión y a son tengo entendido quizás sea por alipay alipay que te vaya a pagar no lo sé opta por la selección del editor ese es el cuarto punto del nivel 2 crea post de alta calidad y aparece en la selección o sea estos últimos dos ya los teníamos en nivel 1 se va a agregar en estos tres vamos a ir al nivel 3 tenemos más nuevos dice el nivel 3 o estrella 3 prueba la colaboración remunerada dice crea un post para un vendedor o marca y cobra por ello o sea ya te están dando la oportunidad de cobrar por ser nivel 3 y a contactar algún vendedor ese que a mí me han contactado y no y una ocasión me me pagaron como 50 dólares pero publica algo bien feo ya no me quisieron contratar pero bueno si funciona pero te hablo antes de estos niveles dice la segunda que es prioridad al publicar consigue tus post se aprueben y publiquen más rápido es cierto cuando tú publicas algo lo revisan tarda a veces un buen de tiempo porque pues allá en china pues es de noche y aquí de día y yo creo que hace la diferencia de horarios no por eso tarda el siguiente dice mayor exposición recibir más vistas a tus post potencialmente más fans o sea eso ayuda mucho porque ellos van a colocar tus publicaciones fíjate que así lo veo que también es difícil porque cuando vas empezando este como ahorita que yo voy empezando va a ser difícil también que coloquen mis publicaciones en más más personas no el último es certificado de autor muestra tu insignia en autor el último es el último ya lo teníamos en el nivel 2 y en el nivel 1 o sea se agregaron los dos estos tres y sigues teniendo cupones comisión por afiliación opta por selección director y actividades nivel 4 aquí se empieza a poner bueno productos gratis cuántas veces hemos querido tener productos gratis aquí en el canal y es muy difícil porque tengo que invertir entonces esto es muy bueno porque eso te motiva a poder llegar al nivel 4 y poder obtener productos gratis y quédatelas cuando termine aquí vamos a probar nuestras novedades a sus novedades no sé si me las quieran mandar cuando yo sea nivel 4 y me las quedaré o sea poder poder publicar hacer este todo lo que yo quiera con los regalos que me envíen y también la segunda dice colaboraciones remuneradas con marcas ganadireo ganadireo como creando post para vendedores y marcas eso me parece que si es lo tenemos en la nivel 3 verdad no de hecho no de hecho no dice colaboración a es colaboración remunerada con marcas es que vamos a poder ganar dinero con vendedores desde el tercero dice acceso a mensajería ya te haga con la comunidad y conoce a otros autores como tú eso es muy bueno porque vas a conocer influencers incluso te van a unir a un grupo como a nosotros nos lo han hecho nada más que como que no no estaba bien organizado y nos sacaron a todos o no más a mí entre en un live entre en un live por ejemplo solicita solicita poder albergar un programa en directo esto me agrada muchísimo ya que hemos iniciado los directos aquí en el canal del tío jaguar que me agrada mucho la idea de tener directos desde la plataforma de aliexpress dice prioridad al publicar consigue post que se aprueba eso ya los teníamos a partir de esta palomita que parece el telegram el logo de telegram todos estos estaban en los niveles anteriores se pone bueno vamos a ver el número 5 estrella 5 dice colabora con aliexpress eso son palabras mayores trabaja con aliexpress en campañas grandes y pequeñas o sea esto es para creadores de contenido o sea esto realmente se está poniendo bueno y también en el segundo dice eventos de aliexpress recibe invitaciones a eventos exclusivos y conoce a otros autores virtualmente o en persona realmente está muy agradable esa esa opción porque vas a poder tener la oportunidad de conocer algún algún influencer y hay muchos hay muchos que hacen esto desde de los canales que tú conoces yo conocí a uno que cuando nos unieron que era el del rincón de china él estaba en el mismo grupo que nosotros nada más que él quizás tenía más apoyo económico y pudo comprar muchos teléfonos para mostrar y entonces creció demasiado rápido y nosotros nos hemos quedado en el limbo dice en la tercera comisión extra gana comisiones de aliexpress y sus vendedores por post y calificados ok estas comisiones serían extras de las que ya te estarían pagando productos gratis prueba nuestra novedades y cartas estas ya las teníamos las todas las anteriores en el nivel 4 nivel 3 1 y y al 0 no al 0 no y en el último que se llama super estrella yo creo que se deben de lucir dice gana bonus recibe un bonus único de hasta que 10 mil dólares por ser un autor destacado 10 mil dólares como crees eso es un bonus realmente muy grande 10 mil dólares yo sé que va a ser muy difícil y no sé si esto vaya a prevalecer siempre pero 10 mil dólares es mucho muchos dólares colaboraciones y colaboraciones el segundo dice colaboraciones globales con aliexpress trabaja con aliexpress en campañas globales y más ok el que se agrega en el nivel 6 que no teníamos el nivel 5 es los 10 mil dólares o sea estamos hablando de que 200 mil pesos 200 mil pesos a ver en pesos mexicano 10 mil dólares por 20 si 200 mil pesos santo dios aliexpress te estás dorlando la la borda en serio 200 mil a ver yo voy en nivel 1 estoy bien triste datos de ayer del 7 de octubre al 10 del 7 de octubre no a este es el 7 de octubre interacciones 0 contenido los efectos actividad 0 puntos a ver vamos a ver qué puntos hay ah mira aquí está algo nuevo esto si no lo había leído reglas del sistema de crecimiento de creador que el sistema de crecimiento del a que es el sistema de crecimiento del creador ok eso nos interesa a todos el sistema de crecimiento del creador es un programa que reconoce a creadores individuales que generan un contenido excepcional que contribuye a la comunidad de aliexpress los niveles de creador se determinan en base a dos tipos de puntos puntos mínimos de clasificación y puntos extra los puntos mínimos o min de clasificación se conceden según el número de fans que tenga un creador así como la según la calidad del contenido y su participación y su puntuación por actividad se conceden puntos extra a los creadores que van más allá de la participación en actividades de la web o aquellos cuyo contenido es selección de actor a no selección de editor excelente no entendí nada pero vamos en base al número de puntos obtenidos los creadores pueden ver el nivel del grado al que han llegado cuanto más alto sea el nivel del creador más beneficios podrá disfrutar aquí vienen las reglas del sistema del crecimiento del creador ok esto es lo que ya vimos hace un ratito objetivos estrategias para crecer superestrella colaboraciones personalizadas colaboraciones globales con el spread y viene el rango de puntos y el recreo de pan de fans ok quizás puedas llegar al rango de puntos pero también requieres los fans yo tengo ya casi mil mil fans debería estar ya nivel 3 pero como no tengo puntos sigo en el 2 verdad o sea no sé ahí se compensa y aquí viene todo el nivel inicial más alto en el nivel 4 es posible por ejemplo para los creadores externos que se unan a fit colaboraciones remuneradas marcas productos gratis entre el nivel 4 yo creo que ya inicia una aventura no ya es más formal de mano lista y aquí si no como estos espectadores se unan a fit uma de poziciero no forma de información que es el nivel 0 que quizás la mayoría esté ahí es puntos con más de mínimos de clasificación completar la información de la cuenta por ejemplo al que poner todo o sea como inscribirte al hacer un colaborador como creador de contenido notas a los creadores deben cumplir tanto con el número mínimo de fans como el número mínimo de puntos necesarios para poder ascender es lo que me está pasando como tengo nada más mil puntos no, tengo ajá, tengo mil puntos pero no tengo los suficientes como para subir al siguiente nivel pero si tengo los suficientes seguidores para hacer nivel 3 porque piden 500 de los niveles de Star 4 a Superstar cuyo contenido aparezca como seleccionador también pueden obtener puntos extra o sea si haces un buen trabajo y está como selección de editor, puntos extra si un creador publica contenido que infrige normativa de gestión de contenidos de Fidel Express se retrasarán los puntos correspondientes al nivel del creador e incluso verse degradado, es lógico puntos mínimos de clasificación los puntos mínimos de clasificación se conceden en base a la calidad de contenido del creador su participación y sus puntos de actividad también se podrán tener en cuenta otros factores pero estos son los puntos clave calidad de contenido estética composición iluminación participación dar me gusta escribir comentarios compartir etc actividad frecuencia de publicación o sea debes de hacer todo eso para tener puntos mínimos y los puntos extra los creadores de nivel Star de Estrella 1 y Estrella 3 pueden obtener puntos extra participando en el evento de la web los creadores de nivel 4 y Super Estrella cuyo contenido aparezca como selección de editor también pueden obtener puntos extra o sea son dos formas de obtener deducción de puntos y degradaciones de nivel de acuerdo a la normativa de gestión de contenido de Fidel Express los creadores pueden recibir una deducción de 100 puntos por cada infracción menor de contenido no sé si haces no sé me imagino robar contenido o subes algo que no debes los cupones de bienvenida de nivel se entregan una vez al mes los creadores que pasen de nivel del día 1 del día 1 y el 24 recibirán su cupón de bienvenida del nivel del mismo mes los creadores que pasen del nivel del 25 o más tarde recibirán su cupón ok 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 Avengers ok estos son ya en otra lengua vale ah mira aquí está nivel de creador no no es en otra lengua o si no eso se está explicando a ver estrella 6 dice colaboraciones personalizadas colaboraciones globales con Alice Plus ok estos son puntos que se van aumentando no se van agregando a los niveles y dice cómo conseguir cupones de recompensa los creadores consiguen cupón de bienvenida cuando su nivel llega a estrella 2 cupón de recompensa es de 5 dólares estrella 3 no sé yo no tengo ese cupón de recompensa es valor de 10 dólares y estrella 4 con recompensa de 100 dólares los cupones de bienvenida nivel se entregan una vez al mes los creadores que pasen de entre nivel 1 y el 24 del día 1 al 24 recibirán su cupón de bienvenida y del mismo mes los creadores que pasen nivel del 25 o más tarde recibirán su cupón al siguiente mes es entendible los creadores franceses brasileños no pueden recibir cupones de recompensa por el momento muy 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 obligado no como se diría en brasileño que estás enojado porque obligado es gracias no el último dice cómo comprobar tu nivel y ventajas ve a tu página personal panel creador centro de creador y ahí podrás ver el nivel correspondiente en tus ventajas ok hasta aquí esto vamos a darle aquí no empezó a ya identifícate tío es muy extraño ok cerramos aquí seguimos aquí laboratorio de datos aquí también este laboratorio de datos para saber qué hice ayer no hice nada los últimos 30 días nada visualizaciones clic no tengo nada nada más tengo dos nuevos seguidores pero no he comentado no he compartido no tengo likes no tengo nada porque pues no sabía y sería uno es que se ve muy agradable para aquellos que sean contenido o creador de contenidos y aquí me faltan 6500 puntos para más ventajas está muy difícil como ven ustedes creen que si pueda alcanzar el nivel 2 debo de tener 7500 puntos el nivel 2 el nivel 3 ya empieza a ponerse bueno bueno amigos esto es lo que les quería comentar que puedes ganar productos gratis puedes tener exclusividad en aliexpress si eres un creador de contenido y no sabías que podías usar esta manera yo tampoco lo sabía así que te lo comparto y miren ahí donde dice tío jaguar tengo el logo del nivel 1 y voy a ver si sale un post mío un post un post mío no se ve para ver dice que en las publicaciones se van a ver verdad a ver se va a poder ver el nivel así miren aquí por ejemplo este está nivel 5 que pex que es el nivel 4 vean cómo deben de hacer las publicaciones estos ya son publicaciones de estas personas nivel 4 tiene 27000 seguidores y vean la forma que publica esta persona o sea él compra productos y los recomienda ahí está este trabaja así vemos ahí está miren a ver este está en nivel 5 6 no 5 está en nivel 5 tiene 93000 seguidores ya casi llega a 100000 seguidores para poder tener el nivel 6 y no sé cuántos puntos pero miren esto es lo que publica o sea no es no es difícil hacer esto nada más que si hay que estar constante porque miren este fue el 22 de agosto de hecho ni constante miren 23 de agosto y estamos en octubre poquitas publicaciones y miren que guay ahí está miren es nivel 5 vamos a ver si encontramos alguien en nivel 6 que esté en el nivel 6 pues no creo que haya alguien en nivel 6 pero si en nivel 4 no puede ser hay muchas personas que están en nivel 5 están recibiendo productos gratis colaborando con aliexpress y yo no bueno eso es lo que le quería mostrar amigos si te interesa hacer estos videos miren esta chica está en nivel 5 vamos a verlas ay mira ya va a llegar a 100 mil 100 mil y ella mira sube pura ropa que compra en aliexpress ahí está miren y las recomienda y si vemos miren aquí son las publicaciones del mismo vestido miren hace 2 o 3 publicaciones del mismo vestido vemos que no es difícil ahí está miren vamos a seguir este camino que ellos ya han hecho seguirlo bien porque miren mis publicaciones esos son videos que ya he tenido en aliexpress pero no tienen impacto los juguetes pero poco a poco vamos a ver si funciona vale te voy a dejar abajo el link de mi perfil para que me sigas si me quieres apoyar en esto y espero que te sirva esta información para que tú puedas ganar productos gratis y ser uno de los buenos en aliexpress nos vemos en el próximo video yo soy al tío jaguar si te gustó suscríbete dale like comparte esta información que es muy importante y espero verte dentro de los exitosos en aliexpress y algún día si eres colaborador o creador de contenido podamos hacer una colaboración eso es lo que quería decir una colaboración juntos pasen bonito día bonita tarde bonita noche dios los bendiga hasta luego chau chau Gracias.